Yo soy el de al lado de la garita, yo soy el de al lado de la garita Ah, no murió mal, es que un tiro Tiene Barret Escuadra, vamos, vamos Para que quede en el miado blue, mira Mira, vino el miado blue ¿Está en la arriba? Me tiró en la asadera Me dejó retirado el Alexi de mierda, para que se caiga muriendo Si, 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 nos vemos comportados Eh, silencio, atrás tuyo, el caballo, lo tiro, Alexi No, 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 no Mira, bajé a ese, pero matenlos, boludo Nooo, pare ¡Pare, pare, pare, me lo robaron! Se están robando todas las kills, gato, encima de su propio equipo Alfa, tonto Ah, yo no quiero jugar más, boludo, no quiero jugar más a Chaco, me voy Eh, boludo, se mueren todos, boludo Si, si, boludo, boludo Nos vemos, nos vemos Juego interna, va, chau Se murieron todos ¿Quién es ese Lenzo? No, no Jajaja, era Lenzo, era Lenzo ¡Muchachos! ¡No, boludo! ¡No te tenés! ¡Sweep! Tengo uno acá arriba Asesinato doble ¡Oh! A mí Asesinato doble Vamos a jugar interna, ya me aburro esto Me cansé de morir tantas veces Dale, Lenko, crea, crea, crea Eh, el Johan tiene que estar ahí los tres Sacan dos patiquitos Si, ma Dos pero como Para, boludo, que yo sigo vivo y no sé dónde están Ah, hay una cámara Claro, boludo, rompe la bola, esa porquería Se van con muy buen ¡Nooo! ¡Jajaja! Jajaja Que upper Nada arriba Subeba, otro Para arriba, arriba Jajaja ¿Cómo que monte? En el ante mate No ¡Nooooo! Como vamos, Pati, pon Como vamos, Pati, pon No, mira eso que en el M3 No, mirá eso que en el M3 Tiene una gucha con ese punto ¡Dominando! ¡Ale, Niko! No, 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 no ¡Nooo! ¡Mira! ¡Activo Dimitri! Uno va adentro granero, uno adentro granero. La escalera activo. ¡Mirense! ¡Mirenlo! ¡Pitu! 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 ¡Un tube! No, pero sí sacaron los cosos, boludo. La cosa está para curar. Portatti, se puede curar. Portatti, se puede. ¿Se puede? No se puede, tonto. Nadate mal. No se puede, no sale boludo. me olvido de comprarme bala. El Niko tenía una kill, mira ahora Me mate a un team entero Encima te robaron como 3 kills ahí Si, boluda, este en la cama me lo robaron Entonces le metiste un 702 Mira, el Niko queda contra los Rojos, me están rullando No, me va a la chica Ahora si me va a la chica Mira como se regala Mira como se regala, amigo No, 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 no Dale, gordo ¡A la mierda! Racha de asesinatos Hey, Alex, ¿sabes que el Senti tiene? Me he chupado un juego Tiene Senti Elegant Dale, está un tiro Te corté en la ley Te corté en la ley ¿Todavía? Si, me mató casi todo Racha de asesinatos Ahora si se lo van a coger Ay, se vienen de 40 Espera, next Pumba Dale, contó Dale, contó ¡Ay, no! Mira todo eso, mono, boludo Mira la carruxea, boludo Que puto ¡No! 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 ¡Derecha, derecha! Next ¡Derecha! ¡Derecha! ¡No te van a tirar a granada! ¡Te van a tirar a granada! ¡Bah! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! ¡Ah, me estoy mareando! ¡Sí, me mató, me mató! ¡Me mató! ¡¿Qué te va a padecer? ¡Muchaca, escucha! ¡Ay! ¡Me estás tirando las manos, mi vos! ¡Garra, no! ¡Para atrás! Me están tirando las manos, manos ¡No! 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 ¡Ah! jajaja tirate algo mas rapido rapido rapido, asi le agarra coso, zona e ni que atras te tiene un eye drop peete la vida pelotudo vale quiero decirte, te puedo ir en lanzadera ah, rush, rush no puedo mas, miras al sol vos sos como TUNAY NEC soy el TUNAY de 1000 mirá a allá en el fondo, mirá a lo huy la mierda mirá 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 jajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjaja jajajajajajajajajajajajaja pobresito boludo venia re feliz jajajajajajajajajajajajajaja ¿Le rechó este? No, no Granada No tengo, no tengo ¿Qué no va a tener? ¿Se volvió? ¿Quién me hace falta? Aquel está con doble Franco Vuelvo lo escucho como va a ser intercambio ¿Te tiraron? No No Me queda el último, burdo Me queda el último Racha de asesinatos Te desean a matar te reporto, Neck No tengo balas de escopeta, tengo nueve Derecha Un tiro a la cabeza con Franco, Neck Ahí está No, boludo Qué partida No, no, no 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 Acá me deja ¿Cómo es? No, voy a ver a la primera zona Hay gente acá enamorada Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo, bajo Zumbario, zumbario, tira otro ¿Le tiré hater? Guargo que zumbario Tome uno Tiro otro, por heal Jeje ¿Cómo tiraste dos seguidos? Ahora son dos No, pero no lo tiré a vos, boludo No, no, yo no Ese yo no lo tiré Tomé dos Tiro otro ¿Te rugeamos? No, te rugeamos Tiro un portal Hasta la próxima Ven, ven, ven Están aquí, ven, ven Tiro granada Tiro granada No, no tengo pares Tiro del árbol Tiro del árbol Un tiro del árbol Un tiro del árbol Hay una pierna en el fondo, boludo Se dispararon Están quemando todo pecho, boludo Guarda Ven, ven, ven Agarren portal y Tiren cosas, pare Que está al lado del portal Ah, ahí tiene AW, no sé qué tiene Ven Ven Ven, ven Eh, no tengo pares para avanzar con ustedes, boludo No, yo tampoco Tengo una pared No tiene una pared, pongamos, revisamos el portal de ellos A un tiro a uno 80, 85 Pared, 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 pared Tengo pared, no tengo pared No tengo pared No, pared, pared, pared No tengo pared No tengo, no tengo, boludo Me genero una ahí Retrocedamos o no? Tengo una pared, corran, 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 corran Pusieron un portal, pusieron un portal Que mueres, puto No hay puto, ustedes dónde están Acá, cerca de la morada Ahí está, ahí no voy a palo No, no sé, soy una squadra nomás No hay, boludo Me están cagando a tiro Tiro, 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 tiro No tengo un pared, no tengo un pared Que asco, que asco, que paja No tiene casco, boludo Ven, ven, ven Bueno, bueno La próxima me voy a poner Me voy a poner No, que paja, boludo Ah, boludo De la otra cuadra, ¿cuánto quedan? Yo nomás ¿Dónde estáis? Es que igual ustedes se mataron a Rusia a Brasilia, boludo Entiendan Ay, yo me han matado a dos, he descontado a dos, yo El anti-guardo no se eliminó ¿Por qué se eliminó en Yayu? Ey, Yayu está afk, boludo Oh, que Yayu No quiere dar kill Uy, está pegando a la vieja Porque habló más fuerte de lo normal Hijo de puta No queda, no queda nadie de la otra escuadra Yo, Nico Nosotros estamos llegando aquí a la tienda Pero en tienda también hay un Nisan Acerca de tienda Estoy fuera de San ¿Dónde estoy Nisan? No podíamos curar Yo para... 120 de tienda Está de aquí, me escucho ahí Justo en el puntito No, no se acerquen a mi Porque yo no veo ropa Está de aquí, yo así Al lado de tienda Este Aero tiene W, mira Y Dale, dale Y No, ¿Quién es el de tienda? Yo no entiendo Yo, yo, yo Paro, no sé Ah, tiene charge Alta paga, viste Re aburrido morías el gato Están peleando eso Están peleando entonces Acá para tienda Nisan, ven Ah no, acá, en el puente, en el puente, en el puente Eh, Nick, si viste arriba de la casa ¿Para qué, boludo? Si está peleando acá en el puente, mira Así lo agarra Así lo agarra Así lo agarra Quieres a la tierra, Nico No, no, no Ahora, bro Tú estás en la 3 piso, ¿no? Si ¿Le rollo eso? ¿Le rollo o no? ¿A mí me re da? Si, si Si, si ¿A que no te da? Si, no, mira No 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 No, es un pelotudo ¿Quién dispara? Ni le disparan, boludo Esos son mis amigos, Tommy No sé, alguien No, no, están de rojo, están de rojo Tumbe uno Tumbe uno Vande, vande, vande Vande, vande Asesinato doble Ese Ese Nuestro, nuestro, nuestro Oh, fuck No, estos están de rojo Asesinato triple Yo no sé, no, no, nada Están allí en el puente Por el puente, por el puente están yendo al otro Palíquita Puente En la piedra Al puente Tiene frango, ahí se guarda Ese, ese de que equipo es... ...rojo Un B, un B Un B, un B Ahí está en una caprichilla roja Mira, parado de un lado Ven, no mente, llevo a otro Ven, no mente, llevo a otro Acércate al puente No veo nada ¿Ese es? Ese es de nuestro otro Aparece negro, creo que ¿Ese es nuestro equipo de quien? No hay nadie No hay nadie Un tiro Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Ah, creo que si era del otro Ah, re mal, por eso como los nex Gatos, no les meten un tiro Nos podemos matar entre nosotros ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Yo sigo vivo Entonces queda uno, queda uno No nos podemos matar entre nosotros, sí Acabas No se pueden matar entre sí, porque si no Pierden Queda uno, boludo ¿Ese es? Eh, me acuerdo que se hizo como 80 kills, boludo Mira, ya está a la izquierda acá, en atrás de piso, de izquierda está Soy yo, soy yo, soy yo No, 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 la de izquierda, la de izquierda acá Ah, la de atrás de piso Mmm, la que va a decir, Luis Lo vi, subió al último piso Listo, lo sumo mierda Puso mina, ahí puso mina Vale, mina Explosivo Eh, no decía nada sobre mina Así que supongo que sí ¡Uy, tocó! Tiene un izoladina, mirá Eliminate, vos Eliminate, vos Eliminate, elito Uy Dos aquí